Chaua, chaua, chaua Desde Sobri Music también No sé si la que te quise una y otra vez Mi cabeza últimamente anda por los pies Y se me olvidan las cosas Y se me olvidan las cosas Yo que dije que ya no me iba a enamorar Que es muy frágil en mi corazón pa' soportar Que me lo rompan de nuevo Que me lo rompan de nuevo Oh, 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 pero aquí quiero quedarme Oh, 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 pero aquí quiero quedarme Sálvese quien pueda, sálvese quien pueda Que tu vida anda a la espera Del que menos se lo espera, de veras Sálvese quien pueda, sálvese quien pueda Que si no me doy yo cuenta Queda escuchada y me encuentran enamorada de ti Oh, 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 pero aquí quiero quedarme Oh, 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 pero aquí quiero quedarme Brian Castaño, Jalito Salty, Ivancito Zaya Aunque que estás conmigo Quiero tomar el riesgo Creer de nuevo en el amor Será reto y lo acepto Tú el ángel que llegó a mi vida En el mejor momento Que me atras y pierdo la razón Y luego me arrepiento Oh, 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 pero aquí quiero quedarme Oh, 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 pero aquí quiero quedarme Sálvese quien pueda, sálvese quien pueda Que tu vida anda a la espera Del que menos se lo espera, de veras Alberto Sobeino y el Jorbi Papi y el de Oye, Ricky Flow Dani Escobar El angelito apuntó, te paró y me flechó No pude evitarlo, me latió el corazón Así que sálvese quien pueda Porque él anda a la espera El angelito apuntó, te paró y me flechó No pude evitarlo, me latió el corazón Así que sálvese quien pueda Porque él anda a la espera Oh, oh, oh Maratejo porque sé que tú sientes lo mismo que yo Y no, oh, oh No permitiré que nadie se meta entre los dos Oh, oh, oh Maratejo porque sé que tú sientes lo mismo que yo Y no, oh, oh No permitiré que nadie se meta entre los dos El angelito apuntó, te paró y me flechó No pude evitarlo, me latió el corazón Así que sálvese quien pueda Porque él anda a la espera El angelito apuntó de paro y me flechó No pude evitarlo, me latió el corazón Así que sálvese quien pueda Porque él anda a la espera Sálvese quien pueda, sálvese quien pueda Que el cupido anda a la espera Del que menos se lo espera, de veras Sálvese quien pueda, sálvese quien pueda Que si no me doy yo cuenta Quiero flechada y me encuentran en algo Morada de ti